Todo comienza con una noticia sobre ovnis, donde aparece una casa y una foto de unos niños en una oficina, que detona los recuerdos de nuestros tres protagonistas, que son unos completos desconocidos hasta ese momento, siendo Maiku Kamishiro, Mina Miyafuji y Karen Onodera, quienes se dirigen a esa casa en busca de lindos recuerdos, hasta que rápidamente se encuentran, ya que Maiku usa su supervisión para ver un tren en movimiento, donde ve a Karen, y luego con su super oído escucha a Mina gritar, porque el chico con el que iba en auto le intentó meter manita, así que nuestra querida prota se defiende haciendo que salgan del camino, ahí es donde es auxiliada por Maiku, quien la lleva a una estación de gasolina, donde nuestra prota agresiva se sorprende por su color de ojos, aunque Maiku debe dejarla, ya que se le hizo tarde para ir a la escuela, al llegar se disculpa con una maestra alien que protagonizó la serie original de este spin-off, que le pregunta por sus constantes retrasos, y si se ha acostumbrado a vivir solo, Maiku es todo un morrachidas, ya que su maestra le ofrece hacerle su comidita, pero la rechaza porque su marido podría enojarse, dejándonos ver que al Maiku le dicen el rompecorazones, porque le da falsas ilusiones a su senpai, así que palafien son mija. Esta chica llamada Oribe Tsubaki lo utiliza para hacerle favorcitos, mientras coquetean, aunque al final la senpai suele ser rechazada ante la mirada de Taiga, digo de la presidenta del consejo escolar Morino, quien se ve muy interesada maléficamente por lo que siente Oribe por Maiku, mientras la otra prota llamada Karen duerme en una banca, siendo despertada por un pequeño alien amarillo, dejen dormir perros. Por el otro lado, nuestro prota recibe una llamada de otra de sus conquistas, digo de una encargada de la empresa, que al parecer financia la renta del prota, aunque en vez de amor, comprensión y ternura, le extiende problemas financieros, pero hey, las sorpresitas siguen con una mina llegando a la puerta de su casa, nuestra prota no cree que viva ahí, pero luego piensa que es el destino, así que muy emocionada le enseña la foto que también tiene Maiku, es así que esta chica muy alegremente se presenta ante él como su hermana gemela, pero Maiku cree que es Bait, y le cierra la puerta en la cara, aunque al final la deja entrar, sin estar muy convencido, porque no hay mucho parecido que digamos, con excepción de su mismo color de ojos, y que ambos tomaron la decisión de ir a esa casa. Luego de la noticia del Omni, Mina le pide recorrer la casa, así que el prota se apresura a recoger algo en su habitación antes de que llegue, luego ven la otra habitación la cual rápidamente Mina se apropia, con la excusa de que debe de ser muy difícil para Maiku vivir solito, aunque realmente él está acostumbrado, pero nuestra prota es muy insistente, a pesar de no saber si la foto quiere decir que son parientes, ya que solo saben que ambos fueron abandonados de pequeños, Mina es muy insistente, incluso le hace una comida que le encanta al prota, pero esto aún no lo convence de dejarla quedarse, mostrándonos que vivió en un orfanato toda su vida, y que Maiku se gana la vida trabajando como programador, pero aún así no ha podido programar la salida de esa minita de su casa, al final Mina toma un baño, y Maiku la encuentra en toalla, así que se la sabrosea con la mirada, pero Mina aprovecha el bug y lo seduce, cosa que le da penita, ya que esa es la clave para poder quedarse, tiempo después es la hora del baño del prota, el cual es interrumpida por el timbre, Maiku detiene a Mina de abrir la puerta, y luego le dice que rechaza a cualquier chica que piense que esa es su casa, solo para que justo afuera esté otra chica que en efecto, piensa que es su casa, al escuchar esto Mina la abre, y se encuentra con Karen, quien ve a un chico en toalla, y a una chica con su camisa, así que al no resistir tanto antojo, termina desmayándose, es así que deciden llevar a Karen a la cama, la cual compartirá con Mina por esa noche, mientras el prota dormirá en el piso a falta de otro colchón, al día siguiente mientras Karen duerme, piensa en su posible sensualón y guapetón hermano, el cual planea encontrar, pero solo recuerda al chico en toalla, despertándose rápidamente, para luego encontrarse a Mina durmiendo a su lado, lo que la hace gritar, por lo que entra el prota todo asustado, enseñando su trama, lo cual la vuelve a sorprender, y se desmaya de nuevo, lo que parece ya ser muy común en ella, esta chica se presenta ante los chicos, con otra foto idéntica, así que ahora son tres, pero solo hay dos personas en ella, así que piensa que podrían ser trillizos, pero queda ahí, ya que al final, Maiku decide irse a la escuela, mientras las chicas se quedan en casa, y Karen se baña, cuando ella sale de arriba a Mina, quien cae justo debajo de sus piernas, esto vuelve a avergonzar a Karen, en una escena muy al estilo H, por el otro lado, en la escuela, Maiku es abrociado, por su compañero de clase, Kousei Shimasaki, quien claramente, tiene otras intenciones con él, esto hace que la sensei, dude de si le gusta el arroz con popote, vaya vaya, luego en su almuerzo, nuestro prota, compra algo para comer, ya que olvidó todas sus cosas en casa, ahí su senpai le coquetea, ofreciéndole de su almuerzo, pero esta la rechaza, mientras bebe un jugo retranqui, hasta que la voz de Mina, hace que el prota, escupa el jugo, y llene de saliva, a la senpai, ya que al parecer, las dos posibles gemelas, llegan a dejarle su mochila, y su almuerzo, mientras que Maiku y la senpai, le preguntan, quien chotas son, al igual que la sensei, quien reúne a todos, incluso la presidenta, también llega a escuchar, el chismecito, para así la senpai, hacerle la pregunta, bien directa, te la andas llevando o no perro, puede ser, digo claro que no, para así Maiku, darles una verdad, a medias, ya que les dijo, que eran sus parientes, lo cual las presidentas, aseguran que es bebe, siendo la sensei, la única que le cree, e incluso, lo felicita, por ser una buena persona, después nuestras protas, se ven un poco tristes, por el regaño de Maiku, así que van a apreciar, el paisaje, mientras sienten, una nostalgia extraña, por un pasado, que no logran recordar, decidiendo así, irse de la casa del prota, quien se encuentra en su cuarto, trabajando, aún molesto con ellas, su nivel de pendejo, es impresionante, ya de noche, Karen va a despedirse de él, aunque ni siquiera, está en casa, mientras que Mina, decide irse sin hacerlo, hasta que casi, es arrollada, por nuestro prota, quien se molesta, todavía más con ella, ya que solo llegó, un día, a hacerle un desmadre, y se va como Pedro, por su casa, así que la detiene, diciéndole, que no quiere, que otra pariente, lo abandone, como lo hizo su madre, es así, que las convence, de quedarse, y Karen se da cuenta, que realmente, se preocupa por ellas, y que al final, si se comió, el almuerzo, que le prepararon, para así Mina, usar esto a su favor, contra un Maiku aliviado, al día siguiente, Mina sueña con Maiku, que le habla re bonito, y le mete la manita, esto la avergüenza al despertar, pero su calentura aumenta, cuando ve, como ella se estaba sabrociando, a Karen, estando mimida, dejándonos ver, que le hizo, un jale bien hecho, ya que le dejó, un chupetín en su cuello, por suerte Maiku, compra dos futones, para que dejen de dormir juntas, y no haya tijeritas, además de subsidiar, otros gastos de las Minas, que tendrán que jalar, para cubrirlos, mientras que el prota, sigue con su trabajo, de programación, es así, como Mina, comienza a ser muy servicial, con Maiku, dejándole su tecito, pero es un plan con Maña, ya que esta chica, está pensando, en hacer el mete y saca, con su posible mellizo, ¿cómo? ¿nani? Esto le incomoda mucho, y Karen lo nota, o quizás no, ya que ella, está más preocupada, por el que harán, si no son parientes, mientras Mina, solo ve ventajas, ya que si no es su hermano, lo hace su esposo, pero que trucazo, pero sus sueños, son interrumpidos, con la llegada de la senpai, que va a cuidar, a su hombre, con la excusa, de un favor, que le pidió, hace tiempo, el cual el prota, aún no realiza, así que Mina, decide echarla, discretamente, pero la senpai, no se ve tan fácil, demostrando, que la presidenta escolar, tiene información, de la situación, actual de los chicos, así es como les comenta, que sabe, que no son parientes, y que las chicas, solo quieren succionar, a su chico, por suerte, llega Karen, con la bebida, pero baratita, y rebajada, ya que son pobres, no digas mamadas, Mary Jane, Maiko culpa de eso, directamente a Mina, aunque la atención, la toma rápidamente Mari, el pequeño ser amarillo, que también, viene de la serie anterior, a las chicas, les encanta, lo adorable que es, pero al prota, no le da confianza, así que decide mejor, ir a hacer, su trabajo atrasado, mientras tanto, la presidenta Morino, observa, la batalla de cocina, que arman la senpai, y Mina, ante la mirada, de la pobre Karen, quien va a quejarse, con el prota, pero eso es dejado de lado, cuando él les dice, que lo llamó, el tío de Karen, pidiéndole, que se hiciera cargo de ella, ya que al parecer, él no podría, hablar de nuevo, así que el prota, decide hacerse cargo de ella, aunque no sean parientes, esto provoca, que Karen, comienza a llorar mucho, y se acuesta, en las piernas del prota, quien piensa, en cuidar de ella, pero esa posición, solo se presta, para una buena mamá, para su mala suerte, llegan Mina, y la senpai, que confirman, que en efecto, esa tal Karen, le estaba succionando, el alma al prota, hasta que después, de 300 horas, estos dos, se dan cuenta, de lo mal que se ve, esta situación, pero esto solo, hace que Karen, termine desmayándose, justo en la misma posición, nunca le digo que no, a una bien fría, hijo de, ante esto, las chicas, lo comienzan a funar, por forzar a Karen, pero al final, todo termina, aclarándose, y vemos como Karen, gracias a esto, entra en la pelea, por el corazón del prota, de esta manera, de esta manera, parece que las chicas, estarán más tranquilas, si realmente, no son parientes, después vemos, como las dos chicas, toman un baño, al mismo tiempo, Mina busca un empleo, en una revista, si se hiciera un only, ya estuviera jalando, pero bueno, ella menciona, que todos los empleos, requieren mayores de 18, por lo que le pregunta a Karen, si se ve mayorcita, pero esto desata una discusión, de quien es más tabla, hasta que Mina, encuentra un ofertón, así que decide correr, con su trama de fuera, para llamar, por el trabajo, pero es rechazada, ante un Maiku, viéndola en pelucas, y una Karen desmayada, de nuevo, Mina le dice, que quiere trabajar, para ayudarle, pero el prota les dice, que deben de ir a la escuela, al día siguiente, el prota se dirige, a hacer ya hoy, digo, a preguntarle a su compa Kousei, alias el tortilla volteada, si conoce donde conseguir empleo, esto ante la mirada, de unas chicas fugoshis, que se andan imaginando, un doujin bien puercote, de ellos dos, ah no, lo está disfrutando, que perra, para así su amigo, preguntarle por qué, si él, ya tiene trabajo, cosa que se supone, la gente no sabía, aquí Kousei, demuestra sus habilidades, de acosador, pero recibe un guamazo, cosa que se repite, tres veces, por querer reforzar la amistad, y aquí nos queda claro, que a Maiku, no le tiembla la manita, para zumbarse a su compa, mientras Mina, sigue en la búsqueda, de trabajo, encontrando, uno de secretaria, en la escuela del prota, así que Mina, se rellena el pecho, para parecer mayor, y convence a Karen, de hacer lo mismo, y así las dos, van decididas, a conquistar a Maiku, y en el particular caso de Mina, a deshacerse, de su rival Oribe, mientras justamente, el prota, está vendiendo, su alma al chamuco, digo, cobrando un favor, a su senpai, y a la presidenta Morino, esta última, le comenta, que en efecto, conoce un trabajo, mientras la sensei, Kazami, llega a entrevistar, a las chicas, al parecer, en otros planetas, no tiene la habilidad, de reconocer personas, por lo cual, la profesora, no reconoce a las chicas, luego es engañada, por un claro currículum falso, esta las deja por un momento, para atender, otro asunto, justo cuando afuera de la oficina, están la senpai, y Maiku, el cual conversa, de lo cara, que es una prueba, de ADN, y que él quiere, algo genuino, Mina confunde eso, con una declaración, y los interrumpe a gritos, lo cual provoca, que los chicos, entren en la oficina, mientras las protas escapan, así que terminan robando, unos uniformes, para el camuflaje, lo que genera, que la pequeña presidenta, llame a todas las unidades, realizan un rastreo, en el terreno, y establezcan, un perímetro, pero para su suerte, las chicas, son rescatadas, por la sensei alien, quien aparece, de una manera, nada sospechosa, ahí la sensei, espera junto con ellas, hasta que anochece, ella les dice, que lograron, que Maiku, se abriera a las personas, ya que siempre, prefería, estar solo, luego se van, y llegan a casa, muy tarde, la cual está cerrada, pero todo listo, para que nuestro prota, les dé una regañada, digna de un papá, diciéndoles, que se preocupa por ellas, para después decirles, que les consiguió, que fueran a la escuela, y un trabajito, hasta que abren la puerta, y las descubren, como las intrusas de la school, eso no me lo esperaba, y así es, como Karen, le escribió una carta, a su tío, sobre como estudiaron, para el examen de admisión, el cual claramente, pasaron por influencias alienígenas, por otra parte, también trabajan, en una tienda, pero lo más destacable, es que será su primer jale, como posibles parientes colegialas, ya en la escuela, las chicas, se ganan a la clase, rápidamente, por su ternura, lo que pone celoso, a Maiku, quien está con su mayate, digo, con su compa Kousei, en otra clase, al finalizar, Maiku está a punto de intervenir, cuando unos chicos, le coquetean, a sus posibles hermanas, pero estos, son desplazados, por un trío de chicas, a las que por cierto, le robaron los uniformes, de antes, quienes les comentan, a las chicas, las sospechas ya hoy, que tienen, entre Maiku, y Kousei, así que las chicas, se lo preguntan en persona, ¿te gusta la banana bro? Nel mijas, me gusta la papaya, pero ahí aparece, el nuevo rival, de las chicas, quien llega, con información potente, revelando así, lo que todos ya vimos, que ambas chicas, están enamoradas, del prota, esto las sonroja mucho, y logra molestar, a Maiku, el cual se acerca mucho, a su amado, en sentido de amenaza, pero las chicas, confunden la escena, con la película, de secreto en la montaña, ante esto, las sospechas, de las chicas, aumentan, sobre todo, cuando Karen piensa, en que no roba su ropa interior, ni la espía bañándose, como en los doujins, así que las chicas, siguen a Maiku, mientras se encuentran, con su senpai, la presidenta, y su sensei, quienes se encuentran, degustando, de la oficina, en traje de baño, con esto Mina, se da cuenta, de la falta de sangrado nasal, del prota, ya que ver a una estudiante, pechugona, una milf, regot, y una waifu pequeña, y linda, sin reacción antojadora, es una clara confirmación, de lo que teme, así que deciden, que deben regresar, al Maiku, al camino hetero, lo cual no es tan necesario, ya que Maiku, está aguantando, de que su amiguito, no se pare a saludar, a todas las chicas, joder, te están riendo de mi, tendré que decir que es bait, ahí también vemos, que Oribe y Kousei, no se llevan bien, competencia a la vista, al siguiente día, el plan de las chicas, entra en acción, con ambas llegando, a visitarlo, en traje de baño, y luego de juguetear un poco, con su trama, logran hacer que el prota, sangre un poco, pero se refugia en la programación, para escapar, de los malos pensamientos, así que decide sacarlas, para calmar el ambiente, pero las chicas, sacan la artillería pesada, desde pijamas, atuendos deportivos, uniformes, toallas, y camisetas mojadas, pero Maiku, mantiene su santidad intacta, resistiéndose a todo, aunque con quien si funciona, es con el pobre ser amarillo, que casi muere antojado, las chicas se molestan, por fallar, aunque realmente, no fallan, porque Maiku, está manteniendo, el control, a base de pensar, que son familia, antinorteño activado, al siguiente día, es la clase, de natación, de las chicas, la cual es supervisada, por la única maestra, que decidieron animar, a la sensei alien, luego de esto, unos chicos, intentan pasarse con Mina, así que Karen, busca al prota, para ayudarla, pero por suerte, no pasó nada, pero este llora, al ver a Mina, así que esta aprovecha, para intentar, darle un beso, aunque Karen, los interrumpe, cuando accidentalmente, se resbala, y cae en los labios, del prota, esto hace que Mina, grite porque le quitaron, su oportunidad, luego llegan, sus otros enamorados, la senpai, y Kousei, que también gritan, por ver, a una chica en los brazos, de su amado, y mucho más, porque podría ser su hermana, para así llegar también, la sensei y la presidenta, así que beso triple, provocando esto, que esté vetado de la escuela, por tres días, pero este capítulo, no termina sin que Mina, desquite la oportunidad, que perdió, metiéndose a escondidas, al cuarto del prota, y cobrándose un beso, que le hacía falta, al parecer, los besos recientes, han puesto incómodo, el ambiente, ya que descubrieron, que un triángulo amoroso, no sirve para mejorar, la relación de roomies, y peor, la de hermanos, aunque lo resuelven, con un beso de tres, que ofertón, así que el prota, recuerda que su objetivo, en el lugar, era encontrar, a su posible familia, concéntrate en buscar, y no en ponerla bro, mientras las chicas, conversan de lo apenada, que está Karen, por haber besado, a su posible hermano, que por lo menos ella, lo besó por accidente, y no por no quedarse, con las ganas, Mina le pregunta a Karen, si le gusta el prota, aunque su respuesta, es muy tibia, ya que ella sabe, que si no llegan a ser parientes, dejarán de vivir juntos, esto la hace reflexionar, mientras en camino opuesto, viene Maiku, pensando, en que descubrir, quien es su hermana, provocaría, que sepa, a quien ponérsela, y a quien no, sin remordimiento, o quizás, piensen aplicar, la ruta norteña, pero allá arriba, hay un dios, que todo lo ve, cuando de frente, se encuentra con Mina, quien inventa, como excusa del beso, el saber, si era o no fan del yaoi, a pesar de que realmente, el prota no le cree nada, aún así, decide seguir su historia, pero esto deja a Mina deprimida, haciéndosela fuerte, por reprimir sus sentimientos, mientras Maiku, va con Karen, a disculparse, y pedirle, que olvide el accidente, Karen finge, intentar volver, a la normalidad, pero se desborda en llanto, esto deja a todos pensativos, y deprimidos, para que después, mientras las chicas se bañan, Mina confiese, que besó al prota, y ambas admiten amarlo, pero saben que aún, podría ser su pariente, para luego, comenzar a hablar, de querer vivir todos juntos, por siempre, una escena, que terminaría mejorando mucho, si terminaba en beso, pero no, terminó en llanto, al ver que ambas, lo quieren, deciden hacer, una alianza, pero una de la ley del hielo, ya que ninguna admite, sus sentimientos por Maiku, lo segundo es descubrir, quien es la pariente, y en cuanto lo sepan, comunicarlo, claramente, la tercera regla, es que deberán apoyar, a la chica, que no sea pariente, en su romance, y por supuesto, quitar del camino, a las otras gatas rompehogares, siendo así, como ambas forman, su pacto de amor, ah, y casi lo olvido, la regla más importante, es no separarse, y ya con las reglas claras, las chicas van, con nuestro prota, a la playa, donde intentarán, cumplir lo dicho, intentarán, porque igual lo antojan, y le piden, que les ponga su cremita, pero sus planes fallan, cuando aparece la senpai, quien les baja la moral, a las chicas, con sus grandes atributos, mientras Kosei, intenta llevar, a su querido Maiku, a ver, un paisaje, lo que desata una pelea, entre sus pretendientes, por las extremidades, del pobre prota, aunque luego, las chicas, se llevan a su chico al hotel, donde al parecer, deberán dormir juntitos, Maiku piensa, en que podría hacer, cosas deliciosas, pero se tranquiliza, pensando, que son familia, mientras que a Karen, se le anda olvidando, la regla número 1, pero la regla 4, es la más complicada, de cumplir, ya que aparece, la sensei alien, la que al parecer, está recordando, las noches de pasión, que tuvo con su marido, en ese hotel, esto deja a Maiku, sosteniéndose la nariz, y a las chicas añorando, una cirugía, de aumento de trama, luego llegan, más de sus amigos, entre ellos, un par de personajes recurrentes, que son hermanos, un chico que busca, justo de lo que huye Maiku, conquistar a su hermana menor, Haruko, quien es amiga de Mina, y Karen, quienes en la habitación, no dejan de pensar, en situaciones ricardas, con el prota, pero este recibe, una invitación, por parte de Oribe, a una fiesta en la playa, Mina al pensar, que le coqueteaban, se molesta, así que decide no ir, aunque Karen si lo hace, así que ya estando ahí, la presidenta pequeña, parece que vertió alcohol, en las bebidas, lo que hace que descubramos, que Kousei, y la senpai, tienen una historia, y que probablemente, solo finja su interés, por su compa Maiku, ya hoy fallido, este justamente se va, mientras es seguido, por Karen, ahí le confiesa, que se le antojan un poco, sus posibles hermanitas, esto emociona a Karen, quien básicamente, está a punto de romper las reglas, hasta que llega Mina, que corrió hasta ahí, pensando que Kousei, y la senpai, estaban sabrosiando, a su hombre, para así llegar, a detener, un casi beso, entre los posibles mellizos, pero al parecer, sufre una lesión, en la rodilla, que hace que el prota, la cargue a urgencias, este luego, en la habitación, se desmaya, al igual que el resto, por andar bien pedo, las chicas siguen, con su acoso, constante al prota, ante la atenta y triste mirada, de los otros surgidos, pero los problemas, para el trío, comienzan, ya que la presidenta, Morino, comenzará a ayudar a Oribe, y así es, como la aterradora pequeña, inicia su plan, primero atrayendo a Maiku, con un jugoso sueldo, para organizar, un festival, en que únicamente, trabajarán, él y la senpai, las chicas, al ver esto, planean intervenir, pero Morino, saca su táctica secreta, la amenaza, de quitarle su trabajo, de medio tiempo, para así en casa, intentar convencer, al prota, de dejar el trabajo, pero es un sueldo, muy jugoso, así que en el pastel, mientras que las chicas, toman un baño, imaginando, como la senpai, de rodillas, le da al prota, tremenda mamá, digo, conversación amorosa, arrepiéntete, hijo del diablo, después ven, amar y pasar, a quien con su cuerpo, las convence de espiar, a Maiku, todo tranqui, y sin delicioso, hasta que un día, mientras todo va normal, y nuestro prota, recuerda lo mucho, que ha cambiado, la presidenta le dice, que se siente como un adulto, el pequeño amarillo, se desespera, por una rica soda, abalanzándose sobre ellos, haciendo que la presidenta caiga, pero por suerte, nuestro ágil prota, la detiene, aunque su mano, termina en la trama, de su senpai, lo que le supone, una cachetada al prota, y que Oribe, se vaya llorando, no cabe duda, que es un estúpido, a la distancia, la presi observa, pero esta vez, en su sonrisa, hay preocupación, nuestro prota, es interrogado por las chicas, luego de eso, y les comenta la historia, que le contó Kousei, quien se molestó, por lo que hizo en un inicio, hasta que descubrimos, que fue un accidente, al parecer, sus actuales dos enamorados, fueron pareja, alguna vez, pero terminaron, porque Kousei, se pasó de mano larga, mientras se besaba, pero si vemos el bar, yo digo, que era de amarilla, al final, ambos terminaron, y Kousei, sabe que le hizo, daño a Oribe, así que decide, dejar de interesarse, en las chicas, por lo que decidió, voltearse, e ir por su compa, después de conocer la historia, de la senpai y Kousei, ellos concuerdan, en que ambos, siguen enamorados, así que nuestro prota, reflexiona, que es mejor, no decir nada, de sus sentimientos, a sus posibles hermanitas, para no romper, esa relación hogareña, mientras que Morino, pone en marcha, su plan, mandando a Kousei, a hablar con Oribe, este se disculpa, y por unos momentos, ambos llegan a tener, un lindo momento, donde se reaviva la chispa, entre ellos dos, culminando así, esa tensión, con un beso, el cual fue muy lindo, por cinco segundos, hasta que Kousei, vuelve a meter mano, lo que provoca, que con una cachetada, de nuevo, la senpai, se vaya enojada, así que Maiku, llega a decirle al mano larga, que vaya tras ella, él aún, no convencido, por el ardor del cachete, se va por ella, pero lo rechaza, hasta que una reflexión, de las chicas norteñas, la terminan convenciendo, de darle otra oportunidad, aunque por si las dudas, es mejor, que le amarre las manos, al besarlo, y llega, el gran día, del torneo deportivo, por el cual Maiku, ha trabajado duro, pero está lloviendo, así que se cancela, el bro se siente mal, pese a que ya le pagaron, Mina, por otra parte, odia seriamente, la lluvia, aunque deja de llover rápido, así que nuestros protas, deciden, pasear en el centro comercial, donde Karen y Mina, entran a una tienda de ropa, por varias horas, pero para las mujeres, digamos, que son dos minutos, al parecer, Karen no se decide, así que le deja el camino libre, a Mina, para que vaya, a una cita con Maiku, de esta manera, termina descansando, en un parque repleto, de parejas, ahí está la sensei, sabroseando, a su colágeno, digo a su esposo, mucho menor que ella, la sorpresa de esto, hace que Mina, derrame su soda, así que el prota, le da la suya, esto emociona a la chica, por un beso indirecto, que luego de un movimiento de cabeza, casi se vuelve, un beso real, hasta que aparece Karen, cortando con una katana, a su falsa aliada de amor, aunque esto, solo fue en la cabeza de Mina, quien reacciona gritando, atrayendo la atención de todos, cuando regresan por Karen, Mina se pierde, así que Maiku, y la prota tímida, deciden, esperarla ahí, Karen se pone, a divagar cosas, sobre qué pasará, cuando se enteren, si son parientes o no, pero el prota no escucha, porque fue, a comprarle un regalo, el cual sorprende, y prende un poco, a Karen, quien está a punto, de romper las reglas, de la alianza, hasta que aparece Mina, dándole un tiro, de nuevo en su imaginación, pero eso basta, para que se desmaye, atrayendo la atención de todos, otra vez, luego la lleva, a descansar a un café, recordando, que debe de buscar a Mina, para esto la deja, con los hermanos recurrentes, el prota busca, pero no encuentra a Mina, luego tampoco, a Karen, ya que se les escapó, a los hermanos, así que ahora, los tres, están muy perdidos, hasta que después, de horas de búsqueda, el prota, decide gritar, los nombres, de sus posibles mellizas, y corren hasta él, lanzándoseles encima, ante la mirada, de todos en el centro comercial, los cuales ven el espectáculo, de panties, al descubierto, dejando este incidente, de lado, está todo tranquilo, hasta que llega una chica, del pasado de Mina, y dicha aparición, deja intranquilos, a nuestros protas, quienes esperan a Mina, en casa, mientras la desconocida, habla con ella, y todo parece indicar, que era la familia, que cuidaba a Mina, antes de llegar ahí, por lo que esta chica, llamada Yuka, le pregunta, si volverá a casa, a lo que el prota, se da cuenta, que encontró a su familia, al día siguiente, luego de la escuela, Mina hace unos pendientes, mientras Karen y Maiku, se encuentran con la chica nueva, con quien van a hablar, Karen le pregunta, del pasado de su amiga, pero esta chica, no responde, y Maiku está de acuerdo, con que no les diga nada, ya que Mina, es quien debería contarles, pero Mina está triste, intentando evitar, a su amiga Yuka, hasta que aparece la Sensei, a darle un consejo, de cómo enamorar menores, digo, darle un consejo, de ser honesta, con las personas que ama, también le da el consejo, de buscar la respuesta, que necesita, en ella misma, ya que solo ella, tiene la respuesta correcta, así que Mina, cita a sus amigos, a un campo de carreras, donde les cuenta su historia, al parecer, de niña vivió, en un orfanato, hasta que en secundaria, conoció a Yuka, quien la animó, a entrar, al equipo de atletismo, donde destacó, muy rápido, de esta manera, la madre de su amiga, decidió adoptarla, y consiguió una beca deportiva, las cosas iban bien, hasta que tuvo un accidente, que lastimó su rodilla, por lo cual, perdió su beca, cayendo así, en una depresión, porque su mundo, se caía a pedazos, así que decidió, irse de su hogar, buscando a la única familia, que recordaba a medias, la de aquella foto, Michael le dice, que claramente, tiene un hogar, con ellos, y que elija, lo que la haga feliz, así que Mina, va a hablar con Yuka, por telepatía, ya que sus bocas, no se mueven, mientras corren, ahí le confiesa, que siente, dejarla sin decir nada, que la considera, a su amiga, pero que también, le temía celos, y que ahora, tiene familia, que la quiere, aunque sus pensamientos, y el ambiente lindo, se corta, cuando esta se cae, así que todos, se acercan a ayudarla, por suerte, no era nada grave, de esta manera, Mina está feliz, por quedarse, en su verdadero hogar, y todo parece, volver a la normalidad, cuando Mina, le deja las tareas del hogar, a Karen, mientras ella, le ayuda a su amiga Yuka, pero Karen, mientras observa, la foto de ellos de niños, feliz de seguir juntos, descubre, que se equivocaron de casa, ya que ve que la distancia, donde tomaron la foto, y la casa, es una calle, entera de diferencia, es así que investiga, y encuentra, el sitio exacto, de la foto, donde encuentra, una casa abandonada, la cual piensa, podría ser realmente, en donde vivieron de niños, dejándonos ver, que mientras Maiku trabaja, y Mina se divierte con su amiga, Karen entra a investigar, en la casa abandonada, hasta que encuentra, algo que la hace llorar, no sé si de felicidad, por saber, que si es la hermana del prota, o de tristeza, porque ya no podrá comérselo, Mina decide regresar, al equipo de atletismo, y desde ahí, comienza a sentir, a Karen distante, lo que indica, que claramente, sabe algo, que no quiere compartir, relacionada con su alianza, sus roomies, intentan preguntarle, por qué el repentino cambio, pero solo termina alejándose, de ambos enojada, claramente, ella no compartirá, sus sentimientos, tan fácilmente como Mina, aún así, los dos protas, deciden confiar en ella, y esperar, pero Karen, no lo hará, así que se hace la fuerte, para decir la verdad, ah no, esperen, realmente lo que hará, es traicionar la alianza, que tenía con su amiga, y se le declara al prota, rompiendo las reglas, es así, como cita Maiku, a una cita, este extrañado, pero sin miedo, de que le diga norteño, acepta, y comienza a hacer, lo de una cita normal japonesa, ya saben, boda falsa, comida en la boca, ver tiendas, chicas sonrojadas, por cercanía con nuestro prota, y bla bla bla, al final el prota, desvirtúa un poco la cita, ya que hicieron, lo que suelen hacer, los tres juntos, esto molesta a Karen, que al final, es descubierta, ya que nuestro prota, sabe que ella, ya conoce la verdad, pero le da la libertad, de no decirlo, si no quiere, y luego el prota, se pone a ver el panorama, durante dos horas, tanto tiempo, que Karen, se termina yendo, sin que lo note, dejando su carta, y su mochila, aunque realmente, no está tan lejos, ya que solo está bajando, unas escaleras, para decir, la verdad, al estilo Romeo y Julieta, ay el amor, así que le grita a Maiku, la verdad, que lo ama, y que le gusta, y que quiere que se la ame, ah no, eso no, aunque antes de que nuestro prota responda, esta le confiesa, que son hermanos gemelos, y que a pesar de que ella lo quiera, no pueden estar juntos, que bueno, que no vieron a Reimo, nuestra prota peliverde, finge estar feliz, pero rápidamente, comienza a llorar, diciéndole, que hasta cierto punto, no debió, haberlo dicho, pero que debía, mientras Maiku la consuela, aunque realmente, el chico está un poco destrozado, luego de leer, el cuaderno de la casa abandonada, ya que queda semi acabado en el suelo, viendo al cielo, mientras que Karen regresa a casa, a cumplir, la regla de tres, de su alianza, y decirle a Mina, que Maiku y ella, son hermanos, Mina decide irse, al saber, que no es pariente de Maiku, pero Karen le dice, que ni lo piense, que ella no tiene que irse, es más, le recuerda que ahora, tiene el camino libre, para ir por el prota, mientras Maiku, aclara su mente, de camino a casa, cuando llega, descubre a su hermana, buscando a la prota imperactiva, quien parece ser, que desapareció junto a sus cosas, aunque desaparecida, ni tanto, ya que estaba casi frente a él, nuestro prota, la logra ver, y va tras ella, dejando a Karen confundida, porque no entiende, la decisión de Mina, al parecer, la chica, si prefería, tener familia, que un novio, así que se echa a correr, lo más rápidamente posible, mientras recuerda, todo lo que han vivido, y al parecer, el prota, no fue tan rápido, como una corredora, entrenada, así que regresa a casa, pensando, que tendrá que volver, por comida, así que pasan los días, para tiempo después, cuando entran a clases, encontrarla, ahí sentada, como si nada, yo te conozco, y para no perder la costumbre, se desmaya, por suerte, ya la encontraron, lo malo, es que ha dado un voto de silencio, en contra de Maiku, así que le entrega una carta, donde dice, que no piensa hablarle más, y luego sale de ahí, y encuentran las presidentas, que compitan por el prota, esto hace que se ponga, toda roja, y corre enojada, y esto se repite, por los próximos días, en los que Mina se sonroja, y se aleja de Maiku, al parecer, se están quedando en la casa, de los hermanos recurrentes, donde el prota se imagina, al hermano cachondo, intentando hacerle algo, a su ruta, digo a su amiga, en la casa Haruko, está con Mina, y su hermano cochino, cuando llega Karen, quien se siente incómoda, por el chico, pero su hermana le dice, que solo habla y no actúa, luego las dos protas, van a conversar, a unas aguas termales, donde comienzan a desahogar, lo que sienten, y Karen, le brinda todo su apoyo, al romance con Maiku, pero esta tiene miedo, de que la rechace, y tenga que irse, mientras vemos a la profesora, la senpai, y la presidenta, tomando un baño, junto con Haruko, que les dice viejas, lo que desata, la ira de las chicas, por otra parte, Kousei, en otra agua termal, está en una posición, muy sugerente, que quiere aprovechar, el hermano cochino, luego los nuevos hermanitos, conversan, en si deben o no, buscar a su madre, siendo esta la primera vez, que Karen, le llama a Onichan, a Maiku, pero Mina, es lo principal, por el momento, y vaya que lo es, ya que Haruko, llega con la noticia, que intentará, irse del pueblo, por lo cual, nuestro prota, debe detenerla, encontrándola, en una estación de tren, nuestra prota, trata de escapar, pero por fin, Maiku la atrapa, y le reclama todo, también le dice, que puede vivir, en su casa, y que no se olvidará de ella, por no ser pariente, y por el calor del momento, se le escapa una proposición, de matrimonio, aunque luego, medio se arrepiente, pero eso fue suficiente, para que Mina, se ponga feliz, y le hable, aunque sigue asustada, porque la abandone, por no gustarle, Maiku como todo un filósofo griego, le dice, que piensa mucho, en el pasado, a pesar de que le estaba hablando, del futuro, pero el punto aquí, es que le dice, que viva en el ahora, por lo que Mina, le dice, que quiere que vivan los tres juntitos, para que el prota, la tome de los hombros, y le dé un beso épico, para terminar el anime, bueno, realmente no, ya que Karen, intenta detenerlo resbalando, y cayendo sobre los labios del prota, ante la mirada, del grupo, de la sensei, la senpai, la presidenta, y Kousei, quienes se revelan, como metiches y cómplices, del plan de Haruko, para que por fin, se confesara, pero que mente maestra, fue esta niña, Maiku molesto, desahoga su frustración, golpeando a los observadores, pero como no puede con las chicas, el pobre Kousei, recibe todo el power up, y así vemos, el final, de las demás relaciones, ya que al parecer, la senpai y Kousei, volvieron, la presidenta es bullesta, y todos parecen felices, al final, todo termina con Karen, siendo una hermana celosa, y Mina, la pareja de Maiku, manteniendo así, su relación familiar, viviendo en la casa, los tres juntitos, premio doble, ese verga, es mi ídolo a la verga, no olvides, unirte a mi canal, de difusión verdoso, ya que mando cosas por ahí, y claro que al server, de los equilibrados, ya que cada vez, somos más, espero les haya gustado, este video, y si es así, denle like, y compartan, con todos tus amigos, si te gustaría ver, alguno de mis próximos videos, no olvides suscribirte, te sugiero, que me sigas en mis redes sociales, para que estés al pendiente, de mis próximos videos, el link, lo dejaré, en la descripción, sin nada más que decir, nos vemos hasta la próxima, chao.